Creo que a medida que pase el tiempo vamos a ir tomando dimensión, vamos a ir cayendo de todo lo que pasó ayer y de todo lo que se viene por delante. La verdad que estamos muy felices, muy orgullosos, las imágenes lo dicen todos. Para nosotros es algo que anhelamos desde chiquitos, que llevamos al club, tanto los que estuvimos en la cancha, que nos tocó ser parte, como muchísima gente que está en el día a día en el club, que no está, muchos amigos de toda la vida que quieren estar adentro y nosotros tuvimos la fortuna de estar, que era un pendiente y lo pudimos conseguir, vivencias hay millones y de las más lindas que se puedan imaginar con todos los amigos acá adentro de toda la vida. Así que ahora vamos por una más que va a ser estar en primera. Tremendo rival, nos complicaron mucho la serie, nos ganaron dos partidos en casa que no habíamos perdido en todo el año. Por suerte el último pudimos quedarnos luego, pero sí, fue una serie que se definió en detalles. Pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante. ¿Qué viviste cuando, bueno, la chicharra finalizó el partido? Mucha emoción, mucho orgullo, porque como te decía, acá hay gente de toda la vida que uno conoce y toda la que falta. Son muchos años, más de 25 ya acá adentro del club. Y es orgullo estar adentro de la cancha y ver cómo la gente siente estos colores y se ve representada en nosotros, que somos los chicos del club de toda la vida. Quería agradecer más que nada a la gente de la familia de Esportivo, a la gente que está hoy en día en el club, a la dirigencia, a los colaboradores, a los hinchas, a la gente que estuvo todo este tiempo, que hoy ya no está, estamos todos muy agradecidos, el plantel, el cuerpo técnico, así que agradecimiento, nada más.